Sí, Lagarto, estamos en tribunales 12 en minutos nomás, está prevista a las 11.45, por lo tanto en 10 minutos volverían a la sala de audiencia quienes están involucrados en la causa contra los hermanos Alexander y Charlotte Canigia. Hace un instante tuvieron la última palabra, solo habló Alexander, agradeció a la justicia por escucharlo, luego de haber tratado a la justicia cordobesa de Cholula. Luego apuntó directamente contra Pablo Lalluz, acusándolo de que logró fama mediante este juicio que se desarrolló en estos días y que en definitiva lo consideró que había ganado en esta disputa que llegó a este tribunal. Pero otro de los damnificados por todo este suceso acontecido en enero del 2017 en la disco Keops en Carlos Paz es Marcelo Heredia, quien estaba de Guardia de Seguridad y fue, bueno, agredido por el propio Alexander. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad, doctor Quevedo, que bueno, pudieron aportar como prueba en el transcurso de este juicio. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Efectivamente fue así, el señor Heredia estaba cumpliendo tareas, trabajando para llevar el alimento a su familia como cualquier trabajador y fue agredido y amenazado, además, por el señor Canigio. ¿Todo eso quedó en evidencia en el transcurso de este juicio? Totalmente quedó plasmado, no solamente por las pruebas de cámaras, también prueba indiciaria, por cómo se sucedieron los hechos, las pruebas testimoniales. Fue realmente ahí, creo a mi humilde criterio, una certeza absoluta de que los hechos se han llevado a cabo, como lo ha manifestado y lo hemos manifestado esta querella y el señor Heredia. ¿En algún momento Alex o Charlotte Canigia le pidieron disculpas a su cliente? Jamás, jamás, ni siquiera hubo un intento, aunque sea de falsedad, de decir por compromiso o para incluso quedar bien ante el tribunal, ni siquiera eso hubo. ¿Hubo algún tipo de acusación por el contrario? Según Alexander Canigia, manifestó al momento de pedir la palabra que él había sido también agredido. Obviamente su derecho de defensa, aconsejado seguramente por su letrado, pero ha sido todo lo que ha manifestado. Marcelo, bueno, por supuesto fuiste uno de los protagonistas, lamentablemente, aquella noche. ¿Qué recordás de aquel episodio? Recuerdo todo, como declaré acá en el tribunal, todo lo que había pasado esa noche. Desde que tenía miedo, que me acompañó un compañero a radicar la denuncia, porque yo soy una persona que mis padres me educaron con todo el esfuerzo del mundo, donde nosotros debemos transcurrir con leyes y con vivencia de vida para poder circular por todos los lugares del camino que uno anda, ¿no es cierto? ¿En algún momento recibiste amenazas de la familia Canigia, de estos hermanos al menos? La noche del boliche, sí. Después no he tenido contacto para ellos, para nada. ¿Recién los viste aquí en el transcurso del juicio? Recién ahora lo estoy viendo acá en el juicio, pero no hay amenaza, nada. ¿Te sentiste intimidado en algún momento por Alexander, fundamentalmente? Y te podés sentir un poco intimidado por la forma de que se maneja, que se mueven, y sentir un poco de temor y miedo a las amenazas que se reciben. ¿Estás tranquilo con el pedido que ha hecho la fiscal de la pena para estas tres personas? Sí, excelente la fiscal, a ver que comprobar que digo la verdad y que no soy una persona que busca otra cosa. Simplemente busco que se haga justicia como corresponde. Marcelo, ¿vos pudiste continuar a partir de aquel episodio con tu trabajo habitual? ¿No tuviste inconvenientes en ese sentido? Prácticamente que no. ¿Viste ir a trabajar? No trabajé por entre siete días, después del episodio de siete días estuve sin trabajar y después volví a trabajar de nuevo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí está. La palabra de otro de los protagonistas, damnificado en este caso por aquel juicio. A ver, por aquel episodio digo, aquí están todos esperando el reingreso a esta sala de audiencia. Aquí en un instante nomás, a ver, vemos si podemos mostrar cómo se empieza a, bueno, a establecer este último instante. Allí lo vemos a Alex y a Charlotte. Alex haciendo señas incluso en este momento a la cámara cuando están esperando por el veredicto lagarto que saldrá en un instante nomás. 11.45, 11.50 es el horario previsto para conocer esta sentencia. Bueno, qué maleducado. Qué muchacho. Sí, pero bueno, es así. Esa es característica. Pero una cosa es ser esnob, ser rebelde, pique, y otra cosa es ser maleducado. Es un muchacho ordinario, ¿no? Ya no estoy acostumbrado a eso. A mí me cae simpático, hay unas pavadas que hace, qué sé yo. Igual dicen que es un personaje, ¿no? Sí, puede ser, pero no lo favorece, eso no lo favorece. Lo favorece a la comunidad que lo sigue, que son muchos. Sí, bueno, pero me parece que aporta bastante poco, pero bueno. Sí, lagarto, está retrasado todavía el veredicto. Recién avisaron aquí, bueno, en la parte exterior de la sala de audiencia, que por lo menos 10 minutos más van a demorar. Pero en la salida anterior, Ancía menciona que Alex Canigen, el uso de la última palabra, bueno, fue duro con el compañero y colega Pablo Lalluz. ¿Qué te dijo? Porque te señaló incluso. ¿Qué pasó? Que Fabián Esperón, ¿no? Que es el representante de Alex, también hizo uso de la palabra. Alex fue muy cortito, dijo simplemente agradeció el trato que había recibido. Creo que, obviamente, después de lo que había dicho la justicia de Córdoba, pidió disculpas a su manera. Y Fabián Esperón habló de todos los perjuicios que había tenido, de todo lo que había significado. En un momento dijo, me señaló y me dio vuelta y me miró y me habló, me dijo que yo había ganado, porque yo lo único que lo quería con todo esto era prensa, ¿no? Como típico de los programas de Chimento. Pero ahí, cuando me habló, me empezó a hacer así, con el dedo. Y yo mi relato de esa noche, yo cuento que eso es, él cuando se habla, se dirige a mí, lo hace también con el dedo. Y entonces se lo remarqué delante del juez también, que dio una evidencia, digamos, de su forma de hablar, por más bueno y lo que tiene ganas de hacer o demostrar que los chicos canijas eran dos panes de Dios, ¿no es cierto? Nada, estaba todo el mundo equivocado. En ese momento agarró con el dedito, me habló. ¿Ese señalamiento intimidatorio, considerado? No, me dijo, nuevamente, su forma de actuar, decir, vos ganaste, yo sé que vos ganaste, porque esto es lo que vos querías hacer, lograr, tener prensa, difusión, ¿no? O sea, llanándome todo el tiempo con el dedo. Como yo relaté, que ocurrió en ese momento, hace cuatro años, cuando él pasa, me insulta y me señala con el dedo. Ya vas a ver lo que te va a pasar. Entonces, nada, después hablaron mucho a la fiscal. Bueno, ahí lo están haciendo. Muchas gracias. Bueno, ahí está, Lagarto. Entonces, ingresan las partes al recinto, a la sala de audiencia. Este es el único instante en el que la prensa va a poder ingresar a mostrar y a escuchar el veredicto, porque en transcurso de este juicio, en ningún momento, ni siquiera los fotógrafos estaban autorizados al paso. Cuando hablaron a Alex o Charlotte Canigia, fue en el momento en el que había un cuarto intermedio, en el que llegaban o se iban de Tribunales 2, pero este es el único momento en el que la prensa estará autorizada. Algo insólito, ¿no? Por cierto. Sí, sí, sí. En un contexto de un juicio de estas características. Bueno, gracias, Andy. Seguramente en el noticiero informarán sobre esta noticia. Gracias, Andy.